Los saludo muy cordialmente y los invito a seguirnos en el curso Caribe en Perspectiva, Textos e Imágenes, un curso que se organiza sobre la plataforma virtual de CLACSO y que tiene el gran interés de propiciar un intercambio y sobre todo una profunda reflexión en relación con el Caribe y su inserción dentro de un contexto mayor de Latinoamérica e internacional. En este curso, que estará organizado en varios ejes temáticos, se intenta una problematización acerca del pensamiento crítico y decolonial que ha caracterizado a muchos de los escritores, artistas y sobre todo al pensamiento en esta región tan marcada por una historia singular. Y aquí se expresa en este curso en toda su riqueza y su diversidad, buscando propiciarles a ustedes una inquietud y una posibilidad de reflexionar sobre los temas fundamentales que tienen que ver con la historia que transversaliza el Caribe en sus relaciones a través del tiempo. Este curso estará esencialmente orientado a todos los interesados, estudiosos y a estudiantes que en general se preocupan por conocer más de esta región de nuestra América, como la llamara José Martí, estas isla, estas islas particulares y también sus contextos continentales más inmediatos en toda mi historia que tiene un universo integrador y a su vez decolonizador que tanto interesa a nuestros tiempos actuales. Les invito a seguirnos en este curso, a ser parte de esta reflexión que va a centrarse en autores, en títulos fundamentales e imprescindibles para conocer mejor la historia del Caribe a través de todas sus problemáticas y sus trayectorias cargadas tan intensamente de una situación de tanto interés para los estudios contemporáneos. Los estudios podrán, a su vez, podrán, a su vez, intercambiar y ser parte de una reflexión que nos interesa en este curso y que tiene que ver con las conexiones también que establece el Caribe con el resto de nuestra América, con toda la zona latinoamericana continental y, por supuesto, tener en cuenta sus diásporas contemporáneas que también resultan fundamentales a la hora de percibir y examinar las perspectivas críticas de una intención de pensamiento contemporáneo y de reflexión contemporánea sobre el área del Caribe. Los invitamos a seguirnos en este curso virtual que seguramente será de gran interés y propiciará, una vez más, dar visibilidad al Caribe dentro del contexto mayor de nuestra América y poder insistir en las características de su historia particular y también transversal con otros países de nuestro continente. Serán todos bienvenidos. ¡Gracias! ¡Suscríbete!